En esta Navidad, enciende la alegría y apaga la pólvora. Recuerda que en tus manos está el bienestar de tu familia. La pólvora puede quemar tus sueños. En estas festividades debemos compartir en familia y con responsabilidad. La pólvora no es para los niños. Por una Navidad, en unidad y en paz, celebra sin pólvora. En esta Navidad no queremos atender a ningún paciente quemado por pólvora. Desde la Administración Municipal, realizamos una invitación cordial a toda nuestra comunidad para que se hagan partícipes de la campaña. Enciende la alegría, apaga la pólvora. Y no al uso de la pólvora.